¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Yo soy Patricia Barreto y recuerden que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar explorando el mundo a través de nuevos conocimientos. Este es un segmento para ustedes estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que pueden llamar a todos los integrantes de su familia porque aprender juntos es mucho más entretenido. Bueno, muy bien, ¿están listos y listas para comenzar nuestra actividad del día de hoy? Eso sí, no se olviden de traer sus cuadernos, hojas y lápiz o lapicero para anotar lo más importante. Estos días estamos conociendo y aprendiendo mucho más sobre los animales, cómo se relacionan con el ser humano y también cómo se relacionan entre ellos y su rol en el ecosistema. Esto es porque tenemos un gran reto. ¿Se acuerdan cuál es? Muy bien, es promover a través de un juego de mesa la protección y cuidado de los animales. Y para ello debemos tomar conciencia de lo importante que es mantener el equilibrio en la naturaleza. Empecemos reflexionando sobre algunas prácticas que son perjudiciales para los animales, como por ejemplo la compra y venta de animales silvestres para ser utilizados como mascotas. En el programa pasado hablamos sobre el rol fundamental que cumplen los animales en nuestra vida. Ellos nos aportan recursos para alimentarnos y para vestirnos, pero también son muy valiosos en nuestro día a día porque nos hacen compañía. Asimismo, profundizamos sobre el importante rol que cumplen las especies animales dentro de sus ecosistemas y cómo se integran en cada cadena alimentaria que terminan conectándose entre ellas. Entendimos que los ecosistemas funcionan como una máquina perfecta, en las cuales cada pieza, así sea muy pequeñita, permite que todo funcione adecuadamente. Finalmente, hablamos sobre qué puede pasar si la población de un animal se encuentra amenazada y va disminuyendo dentro de su ecosistema, o si desaparece definitivamente. Actualmente hay mucha información al respecto y existen también equipos y procedimientos tecnológicos muy sofisticados que evalúan cómo se incrementan el número de especies que están siendo amenazadas y entre ellas las que están en peligro de extinción. ¿Pero ustedes creen que la tecnología podrá brindarnos las herramientas para frenar el riesgo de la extinción de los animales? ¿Qué piensan? Hoy vamos a comprender de qué manera la tecnología puede ser nuestra aliada para la conservación de las especies. Y para ello nos acompaña nuestro querido profesor Gustavo. Él nos va a ayudar con este interesante reto. ¡Hola, profe! Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Soy el profesor Gustavo Romero y estoy muy contento de compartir con ustedes la actividad de hoy. Nos aventuraremos a resolver este reto que involucra a la naturaleza y la tecnología. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Bueno, les cuento que donde vivo tengo un pequeño huerto en el que cultivo algunas plantas y también crío algunas gallinas y un gallo. Luego de la actividad de ayer, fui a pasar tiempo allí. Estuve sentado por unos minutos y pude observar que en una parte del suelo había lombrices. Las lombrices se movían especialmente en los lugares donde había más plantas. Por su parte, las gallinas estaban dando su paseo y entonces una de ellas cogió una de las lombrices y ¡zas! Se la comió rápidamente. Al parecer, fue una comida muy sabrosa. Después de ver esto, me quedé pensando ¿Cuál es el rol de las lombrices en el ecosistema de mi huerto? Y si de pronto desaparecieran todas de mi huerto, ¿qué pasaría con las plantas y otros animales como las gallinas, pollos u otras aves que dependen de la lombriz como parte de su cadena alimentaria? Bueno, si desaparecieran las lombrices de mi huerto, quizás puedo tener más y reemplazarlas. Pero me acordé del oso de anteojos que nos contaste que es tu animal favorito, Patricia. Si desaparecieran, no podrían ser reemplazados tan fácilmente. ¿Qué podríamos hacer si se extinguieran? ¿Ustedes creen que la tecnología podría ser una gran aliada para combatir la extinción de esta y otras especies? Durante la actividad de hoy, iremos respondiendo estas y otras preguntas. Como mencionaste al inicio, Patricia, es importante que recordemos el rol que cada uno de los animales cumplen en el ecosistema y en las cadenas alimentarias que se dan en él. Cuando algunas especies de animales te extinguen, los ecosistemas no pueden funcionar de la misma manera. Chicas y chicos en sus casas, ¿ustedes saben lo que quiere decir que un animal está extinto? Si no lo saben, pueden preguntar en casa también. ¿Y tú, Patricia? Sé que la extinción es la desaparición definitiva de una especie, ya sea este animal, plantas u otros seres vivos. Así es, Patricia. Lo más trágico es que la extinción es irreversible, lo que quiere decir que cuando un animal se extingue, no existe manera de cambiar este hecho, o sea, no se le puede hacer aparecer nuevamente. Pero siempre me pregunto esto, profe, ¿por qué sucede? La extinción de los animales se puede producir por muchas causas, Patricia. Justamente decidí lanzar la pregunta, ¿por qué se extinguen los animales? Entonces, algunos estudiantes de diferentes partes del Perú y varias chicas y chicos nos han hecho llegar sus respuestas. ¡Vamos a escucharlas! La extinción de los animales, en algunos casos, se puede dar por un evento natural, como lo que les pasó a los dinosaurios, que se cree que se extinguieron cuando un meteorito gigante cayó en la Tierra. La extinción de los animales se puede dar porque los seres humanos destruyen los hábitats naturales con actividades como la tala de árboles, para la construcción de viviendas y carreteras. Los animales se extinguen porque la gente los caza o pescan sin respetar, para quedarse con su carne o con su piel. La compra y venta de animales silvestres para ser utilizadas como mascotas puede ocasionar también la extinción de algunas especies de animales. Ah, y también la contaminación ambiental, entre otras cosas. ¡Genial! Muchas gracias chicos y chicas por sus respuestas. Me ha servido un montón entender cómo ciertas actividades del ser humano pueden causar la extinción de las especies. Por ejemplo, a causa de la tala indiscriminada o la deforestación, los animales pierden sus hogares, se quedan sin alimentos, sin refugios, sin lugares de reproducción o lugares para cuidar a sus crías, y ahí terminan siendo presa fácil para otros animales y del mismo ser humano. Entonces, si esta especie se extinguiera, la cadena alimentaria se quedaría sin un eslabón. Otras especies de animales se quedarían sin alimento y todo se alteraría. Esto es un problema muy serio. Pero profe, ¿hay muchos animales en peligro de extinción en el mundo y en el Perú? Tal cual lo mencionas Patricia, la extinción realmente es un problema muy grave que está afectando ecosistemas completos. Actualmente hay muchos animales que están en peligro de extinción, lo que significa que están en peligro de desaparecer porque existen pocos de ellos para asegurar que la especie pueda seguir reproduciéndose y poblando la Tierra. Sin embargo, lamentablemente, hay otro número importante de animales que ya están extintos, es decir, que ya desaparecieron de la Tierra. Una pregunta, ¿cómo podemos saber qué animales se encuentran extintos o en peligro de extinción y dónde podemos tener esa información? Buena pregunta Patricia. Para conocer el número de animales en peligro de extinción existe una organización llamada Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Ellos, con sus investigadores y científicos, realizan muchos estudios y, cada año, elaboran una lista de los animales extintos y en peligro de extinción a nivel mundial. Recientemente se ha reportado que aproximadamente 5.200 especies animales se encuentran en peligro de extinción. A partir de este dato, observemos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el grupo de animales que tiene más especies en peligro de extinción? Según el cuadro, en el grupo de los anfibios, el 41% de ellos está en peligro de extinción. Pero esa información es de lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Cuál es la situación de las especies animales en nuestro país? En el Perú, la situación no es diferente Patricia. Así como existe la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a nivel mundial, en el Perú, tenemos el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR. Este organismo público calcula que al menos unas 300 especies de animales se encuentran amenazadas. Por ejemplo, tu animal favorito, Patricia. Así es, el oso de anteojos se encuentra en peligro de extinción, al igual que el cóndor andino, el guanaco y otros animales muy peculiares, como el oso hormiguero gigante. Es tristísimo saber que el oso de anteojos está en peligro de extinción. Pero no, no, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Pues te cuento, Patricia, que hay muchos investigadores e instituciones haciendo cosas increíbles para evitar que las especies se extingan. Ellos siguen el lema, la extinción no es una opción. Para ello se apoyan en la tecnología. Antes de continuar, les dejo unas preguntas para que las reflexionen con sus familiares en casa. ¿Conocen ustedes alguna herramienta tecnológica que se use para ayudar a los animales en peligro de extinción? Quedémonos pensando en eso mientras nos vamos a una pausa comercial. ¿Les parece? Ahora regresamos. TV Perú Somos todos Para poder concentrarnos en todo lo que estamos aprendiendo, lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que vamos a hacer un receso y todos de pie. Donde estamos, nos paramos, dejamos los lapiceros y las hojas de lado, sacudimos un poquito el cuerpo y comenzamos. Primero con las manos. Vamos a girar nuestras muñecas para poder activar nuestras articulaciones, que es muy importante. Después vamos a ir al cuello. Tiene que estar muy relajado porque todo el tiempo se mantiene ahí, en tensión, estudiando. Entonces vamos a relajar el cuello. Para un lado. El otro lado. Perfecto. Los hombros. Esto siempre se tensa. Entonces hacemos para atrás. Unas tres veces. Y para adelante, unas tres veces. Pueden repetir este ejercicio las veces que ustedes quieran o cada vez que se sientan estresados. Nos vemos. Hasta la próxima. Amigos, estoy en el Cusco. Me encuentro en el frontis de la Casa Cabrera, que alberga al Museo de Arte Precolombino, que hoy vamos a conocer de una manera especial. Fue restaurado y puesto en valor para albergar una importante colección de arte prehispánico. Esto es Museos Puertas Abiertas. Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria. Ya estamos de vuelta aquí en el programa. ¿Y ustedes lograron conversar sobre la pregunta que nos dejó el profe? Seguro que dijeron muchas respuestas muy variadas e interesantes. Voy a contarles cuáles son los aportes de la tecnología en la conservación y protección de las especies animales. Como punto de partida, debemos empezar conociendo una institución peruana llamada Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, o también conocida como CERNAM. Ellos son los guardianes de las áreas naturales protegidas en nuestro país y se encargan, entre muchas cosas, de realizar acciones para proteger a las especies de animales y plantas y conservar los diferentes ecosistemas que existen en el Perú. Para lograr esto, se apoyan en tecnología muy avanzada, pero, además, cuentan con el apoyo de muchos técnicos y profesionales como investigadores y guardapartes. ¡Qué interesante! El CERNAM, entonces, es el organismo más importante en nuestro país para cuidar a las especies de nuestra flor y fauna. Ya quiero saber todo lo que hacen y cómo lo hacen. ¡Hacia eso vamos, Patricia! Pero primero, hagamos una rápida encuesta. ¿Cuál creen que es el primer paso que realiza el CERNAM para poder proteger a las especies? A. Escribir libros y manuales sobre el cuidado de animales. B. Realizar observaciones para saber qué animales son y dónde están. C. Construir centros de rescate para criar animales enfermos. B. Realizar observaciones para saber qué animales son y dónde están. ¡Correcto, Patricia! La respuesta es la opción B. El CERNAM, como primera acción, realiza observaciones o, mejor dicho, monitoreos. Estos consisten en un sistema de vigilancia y evaluación de los animales en su hábitat natural. Esta actividad les permite saber qué animales son, cómo viven, registrar horas de actividad, su cadena alimentaria, etc. También ayuda a calcular el número de individuos de cada especie y a detectar si hay alguna actividad ilegal que los amenace, como la tala o la minería. B. Profe, qué interesante. Pero una pregunta, ¿cómo los observan? ¿Cómo los monitorean? Son muchas personas usando binoculares, observando así escondidos. ¿Cómo hacen? B. ¿Te imaginas si así fuera? Se necesitarían muchas personas paradas mirando. B. Pero eso no es necesario. El CERNAM usa unas pequeñas cámaras, llamadas cámaras trampa. Las cámaras trampa son pequeñas cámaras automáticas que se colocan escondidas entre la vegetación en lugares que los animales no puedan observar. Estas cámaras cuentan con un sensor muy especial que detecta hasta el más mínimo movimiento y hace que la cámara se active tomando fotos e incluso grabando videos. ¡Qué increíble! Y qué útil es esas cámaras trampa. ¿Y dónde las ponen? ¿En cualquier parte de la naturaleza así escondidas? B. No, Patricia. El CERNAM distribuye e instala estas cámaras trampa dentro de las áreas naturales protegidas y así obtiene fotografías y videos que permiten a los investigadores y autoridades diseñar acciones para la protección de las diferentes especies de animales. B. En una de las próximas actividades les contaré más sobre las áreas naturales protegidas. B. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo dejan las cámaras trampa, profesor? ¿Una semana? ¿Dos? B. Las cámaras trampa, una vez instaladas en su posición, permanecen allí entre 60 y 90 días, registrando toda la información disponible. B. Ah, su, se quedan un montón de tiempo. Me imagino que es necesario para tener la máxima información posible sobre los animales. B. ¿Y qué animales han podido ser vistos con estas cámaras tan especiales, profe? B. Uf, se han registrado un gran número de animales. Tengo una sorpresa. Observen bien esta primera imagen. B. ¿Reconocen al animal que se ve ahí? B. Ay, sí, es mi animal favorito. El oso de anteojos y se ve todo hermoso y saludable. ¿Dónde fue tomada esta foto, profe? B. Él fue fotografiado en la región de San Martín, en el Parque Nacional del Río Aviseo. B. Ahora veamos la segunda imagen. B. ¿Pueden reconocer este otro animal? B. ¿Tú sabes cuál es, Patricia? B. Sí, claro, es un jaguar. En nuestra selva peruana también es llamado otorongo. B. Muy bien, Patricia. B. Qué bonito que te gusten tanto los animales y sepas de ellos. B. Este torongo fue fotografiado en la reserva de Pacaya, Samiria. A ver si logras distinguir a este animal en esta tercera imagen. B. Inténtelo también en casa, chicas y chicos. B. Si no me equivoco, es un puma. B. Excelente, Patricia. Y esta es una fotografía que corresponde al Parque Nacional del Mano. B. ¿Saben qué es lo más increíble del uso de este tipo de cámaras? B. Que no se apaga nunca. B. Y esto es muy útil para registrar fotografías y videos nocturnos. B. Sobre todo porque hay muchos animales que tienen mayor actividad en la noche que en el día. B. Y como dijimos que las cámaras trampa no solo funcionan para fotografías, sino también para grabar videos, B. Pues los invito a que veamos uno. B. Me encanta ver a los animales libres en su hábitat natural y no los podríamos ver sin la ayuda de esas cámaras. B. Qué interesante cómo la tecla... B. Gracias, profesor, por compartirnos ese video. B. Qué impresionante cuántos animales, ¿no les parece? B. Me encanta ver a los animales libres en su hábitat natural y no los podríamos ver sin la ayuda de esas cámaras. B. Qué interesante cómo la tecnología es de tanta utilidad. B. Profesor, en el video podemos ver cómo los animales a veces miran a la cámara. B. Se acercan muchísimo a ella. Me parece sorprendente lo bien que se ven las imágenes. B. Me imagino que no deben ser muy delicados porque soportan la lluvia, el sol, algunas acciones de los animales. B. O me equivoco. B. ¿Podría decirnos cómo es una de esas cámaras, por favor? B. Qué bien que compartas tus inquietudes conmigo y con las chicas y chicos que nos ven, Patricia. B. Y tienes razón. B. Las cámaras trampa son equipos tecnológicos que no son muy delicados, sino que han sido diseñados para soportar condiciones extremas de temperatura y humedad. B. En la parte delantera tienen un objetivo con micrófono y flash, como una cámara digital normal, y unos sensores de movimiento que, como ya mencionamos, al detectar algún tipo de movimiento, empiezan a tomar fotografías o grabar. B. Se parece a un tronco. B. Muy buena observación, Patricia. Tiene un color y diseño que imitan a un tronco. B. Así puede ser más fácil que se camufle entre las plantas y los árboles, y los animales no la detecten. B. Esas cámaras trampa son muy útiles para la primera fase de la conservación de los animales, que es la de observación o monitoreo. B. El siguiente paso para preservar a los animales es proteger sus hogares, es decir, sus hábitats naturales. B. Para esto, el CERNAN, en convenio con otras instituciones, hace uso de tecnología muy sofisticada, llamada satélites. B. ¿Saben qué es un satélite? B. Profe, lo que yo sé es que los satélites son artefactos tecnológicos que están girando y volando alrededor de la Tierra y que nos envían información. B. Pero, ¿cómo los satélites se usan para conservar a los animales y sus hábitats? B. Pues, los satélites envían a la Tierra las llamadas imágenes satelitales. B. En términos simples, son fotografías de la Tierra, pero tomadas a una gran distancia, como esta imagen. B. El CERNAN, junto con otras instituciones que tienen los mismos fines y valores, B. Trabajan en la ardua tarea de luchar para proteger los ecosistemas y que tanto las plantas como los animales puedan desarrollarse en ellos. B. Por eso, usan imágenes satelitales como estos mapas que muestran, por ejemplo, B. Cómo se van perdiendo los bosques por actividades como la tala de árboles y la minería ilegal. B. Quiero mostrarles algo. B. En este mapa que estamos viendo, las zonas de color rojo son los sectores que muestran una mayor cantidad de pérdida de bosque. B. Luego, les siguen las zonas anaranjadas y, finalmente, las zonas de color amarillo. B. ¿Ustedes en casa identifican su región? B. ¿Cómo se encuentra en relación con la pérdida de bosques? B. ¡Qué increíble poder ver ese mapa, profe! B. Entonces, los registros de las cámaras trampa y las imágenes de los satélites se complementan para ayudar en la tarea de conservar a las especies. B. Pero, ¿esas dos son las únicas tecnologías que se usan, profe? B. No, Patricia. Todavía hay más. B. ¡Qué bien! Más tecnología para salvar a los animales. B. Observe la siguiente imagen. B. ¿Saben qué es? B. Profe, eso es un dron. B. Pero, ¿cómo así los drones pueden ayudar en la conservación de las especies? B. ¡Exactamente, Patricia! Ese es un dron. B. ¿Ustedes en casa lo identificaron? B. ¿Saben para qué sirven? B. ¿Se imaginan de qué manera podría servir para la conservación de las especies? B. Les cuento un poco más. B. Los drones son vehículos aéreos, no tripulados, que se manejan mediante un control remoto. B. Como ven, son pequeños, ligeros y muy rápidos. B. Es la última tecnología que el CERNAM está usando para poder realizar monitoreos de todas las áreas naturales protegidas. B. Gracias a la ayuda de los drones y lo rápido que pueden desplazarse, alcanzando lugares que los humanos muchas veces no podemos. B. Es posible detectar de manera muy rápida la realización de actividades ilegales, como la tala de árboles, la minería ilegal o la cacería indiscriminada. B. Veamos este video grabado por un dron y que corresponde a la Reserva Paisajística Noryauyos-Cochas. B. ¿Qué paisajes tan hermosos? B. Profe, en cuanto se pueda me encantaría ir a esa reserva. B. Esta actividad es fascinante. B. No solo hemos visto las causas que llevan a la extinción de algunas especies de animales, sino también cómo la tecnología puede ser de muchísima ayuda para su conservación. B. Profe, ahora que ya sabemos todo esto, me queda una pequeña duda. B. Hay algo que todavía me tiene intrigada desde el inicio de la actividad. B. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que un animal que esté en peligro de extinción se termine extinguiendo? B. Bueno, como las chicas y chicos respondieron al inicio de la actividad, hay muchas causas que pueden originar que los animales, plantas y otros seres vivos se extingan. B. Nuestras amigas y amigos que dejaron mensajes mencionaron las causas naturales como un meteorito y otras relacionadas a la acción del ser humano como la tala de árboles, la venta de animales silvestres y la contaminación. B. Pues bien, para redondear la idea, les cuento que para que un animal en peligro de extinción termine extinguiéndose, es necesario que su población disminuye más, mucho más, hasta llegar a un punto donde desaparezcan todos. B. O por ejemplo, que solo sobrevivan dos machos o dos hembras y no puedan reproducirse. B. Profe, la causa natural como la de que caiga un meteorito es inevitable, pero respecto a las acciones humanas, creo que sí podemos hacer algo. B. Como usted nos mostró, la tecnología ayuda un montón. B. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante e importante el uso de los aparatos tecnológicos como las cámaras trampa, las imágenes satélites y los drones que son utilizados para ayudar a la conservación de los animales. B. ¿Nos podría contar cuál es el artefacto tecnológico más usado en nuestro país? B. Si bien, debido a las gestiones y convenios entre instituciones, cada vez hay más tecnología disponible. B. Actualmente, las cámaras trampa son las más utilizadas en nuestro país para las acciones en favor de la conservación de animales y plantas, que son monitoreados en las áreas naturales protegidas. B. Son equipos de precio accesible y permiten registrar mucha información, no solamente sobre un tipo de animal, sino sobre varios de ellos al mismo tiempo. B. En verdad, creo que son lo máximo. ¡Qué bien que existan las cámaras trampa! B. En fin, muchísimas gracias, profe, por todo lo compartido el día de hoy. B. Ha sido muy alentador saber que hay organizaciones como el CERNAM que velan por la conservación de las especies animales y también nuestra flora. B. Así es, Patricia. Nuestros amigos de CERNAM tienen una gran misión, la preservación de nuestros recursos. B. Sin embargo, es necesario que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y dejemos de atentar con nuestra naturaleza y los ecosistemas que hay en ella. B. Muchas gracias por haber compartido esta actividad con entusiasmo y atención. B. Conmigo será hasta la próxima, Patricia. B. Chao, chicas y chicos. B. Gracias a usted, profe. ¡Hasta pronto! B. Ahora más que nunca me siento mucho más motivada de hacer realidad el lema La extinción no es una opción. Y estoy segura de que ustedes lo harán realidad también. Hagamos un repaso de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. B. Número 1. La extinción es la desaparición definitiva de una especie de animales o de otros seres vivos. B. Número 2. La tecnología puede ayudarnos a conocer y valorar a los animales para realizar acciones que permitan conservarlos y protegerlos. B. Número 3. Actualmente se usan cámaras trampa, imágenes satelitales y drones para evitar la extinción de los animales. B. Para que toda esta información tan valiosa no se quede ahí, te invito a pensar en las siguientes dos preguntas y responderlas. B. Toma nota. B. ¿Qué opinas sobre la compra y venta de animales en peligro de extinción? B. ¿Por qué consideras que el uso de la tecnología es necesario para la lucha contra la extinción de las especies animales? B. Conversa con tu familia, profesor y amigos para poder tener una respuesta. B. Y luego de haber reflexionado, escríbela y no te olvides de guardar todo ese trabajo en tu portafolio. B. Nos vemos en la siguiente actividad. B. Gracias por ser empeñoso, disciplinado y responsable con tus tareas. B. Estamos muy orgullosos de ti. B. Nos vemos. B. Hasta la próxima. B. Estamos muy orgullosos de ti.